Y ahora que sale Hoy no hay Bueno El exclusivo Rayas total Puro Flornuga Chorizo Power Hoy para ti Seguir la cumbia Que llore la guitarra Guitarra, guitarra, guitarra Son noches Máquinas sonideras Que ya nos acompaña Hoy para la G-School Y como hacer la rifa Siempre con quien Vámonos Vámonos Puro sabor Cátale mi neto El neto TV ¡Órale! ¡Ai! 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 Ya nos acompaña Estrellas de Colombia Porque ya está aquí El famosísimo Pancho Y el gawazo Allá presente ¡Vámonos! 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 de radio, que bailan esas luces, y su acompañante, el canelo, la noche, cumbia, ahora, hoy para el sonido vulcano, con primer progreso, ya presente, hoy no va, vamos a bailar, sonido fuerte, claro que sí, porque sí acabó, el llanto del acordeón, y ya llegó, el llanto del acordeón, de la guitarra, escúchala, bailala, hoy no va, para mi compadre, sonido libana, sonido y lluvia, yo pensé, que me coje, hasta un millón americano, para el patrón, hasta el y rode, los que queramos, y sus sonidos vulcano, puro sabor, porque ya llegó, a web.com, aunque ustedes no lo crean, puro sabor, su noche, por el empiezo, este llanto de la guitarra, y para ti, báilala, son Francisco Mago, rey y color romero, como dice, dice que dice, báilala, bailala, goza que goza, que cumbia más sabrosa, baila con el parterón, y ya, báilala, así las g bzw. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!